Cariño Necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido amor Ya no sé vivir Que extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Me diste Un adiós Un adiós Que me duele No hay nada Y para ti No hay nada No hay nada Pero no hay nada No hay nada Oh, sí, mi amor, aquí te esperaré Aquí te esperaré La encontré y le pregunté que por qué ya no me quería Y me dijo, ya no soy tu Naila Que importa que me digan que no llore más por ti Si me duele todavía que no estés que amas aquí Te llamo tantas veces y pregunto yo por ti Te niegas a escucharme, no puedo estar así Te pido que me quieras como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan, que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches, que me des tú la razón Si tú no estás conmigo, perdería la razón Y qué me importa si me ven Que ahora llore más por ti Que sepan todos que te quiero hasta morir Y qué me importa si me ven Que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí Quiere más por ti Y qué me Marta Allá discretionpops Te pido que me quieras como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan, que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches, que me des tú la razón Si tú no estás conmigo, perdería la razón Y que me importa si me ven, que ahora llore más por ti Que sepan todos que te quiero hasta morir Y que me importa si me ven, que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí Quiéreme Y que me importa si me ven, que no me pueda contener Y que me importa si me ven O el corazón verte llorar Por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas te trata mal Y con tu sufrimiento él se crece Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por mí hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Ni tus oídos escucharme Las puertas en tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautivo Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Ni tus oídos escucharme Las puertas en tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautivo Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautivo Canse de decir Si quedarme callado O decirte gritando Que no doy más No puedo más Yo no sé Lo que hacer Si seguir alejado Por rendirme en tus brazos Ya no sé Decide tú Vuelve conmigo Vuelve Decide tú Algo por mí Decide tú Vuelve Vuelve Si quieres Vuelve Vuelve No puedo más La soledad La soledad Me va a matar No puedo más No puedo más No puedo más Porque tengo Porque tengo un fracaso Ya no sé Decide tú Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Me va a matar Me va a matar No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido amor Yo no sé vivir Que extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma, amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Me diste Un adiós Que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo amor Mi felicidad Necesito Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Porque solo soy de ti Mi amor Mi amor Si pudieras regresar Conmigo Ven No hay partes Yo te amo No te olvido Ven Oh si Mi amor Aquí te espera 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 La encontré y le pregunté ¿Qué importa que me digan que no llore más por ti? Si me duele todavía que no estés que amas aquí Te llamo tantas veces y pregunto yo por ti Te niegas a escucharme, no puedo estar así Te pido que me quieras como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches, que me des tú la razón Si tú no estás conmigo perdería la razón ¿Y qué me importa si me ven que ahora llore más por ti? Que sepan todos que te quiero hasta morir ¿Y qué me importa si me ven que no me pueda contener? Si tú eres todo lo que tengo para mí Si tú eres todo lo que tengo para mí Te pido que me quieras como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches, que me des tú la razón Si tú no estás conmigo perdería la razón ¿Y qué me importa si me ven que ahora llore más por ti? Que sepan todos que te quiero hasta morir ¿Y qué me importa si me ven que no me pueda contener? Si tú eres todo lo que tengo para mí ¿Quiereme? ¿Y qué me importa si me ven que ahora llore más por ti? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me duele el corazón verte llorar Por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas te trata mal Y con tu sufrimiento él se crece Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautivo Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Pero tus ojos no pueden verme Y tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautivo Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautivo Tengo que ver que te mueres por dentro Tengo que ver que te mueres por dentro Concentración Tengo que ver que te mueres por dentro Cansé de decir, si quedarme callado, o decirte gritando que no doy más, no puedo más, ya no sé, lo que hacer, si seguir alejado, o rendirme en tus brazos, ya no sé, decide tú, vuelve conmigo, vuelve, decide tú, algo por mí, decide tú, vuelve si quieres, vuelve, no puedo más, la soledad me va a matar. Ya no sé, qué decir, mejor sigo callado, porque temo un fracaso, ya no sé, decide tú, vuelve conmigo, decide tú, algo por mí, decide tú. Vuelvo si quieres, no puedo más, la soledad me va a matar. No sé, no sé, qué decir, mejor sigo callado, no sé, qué decir, mejor sigo callado, no sé, lo que hacer, no sé, lo que hacer, Separate from your love I am healed in your arms Your heart is satisfied Your heart is satisfied Oh, your heart is satisfied Satisfied The gentle glow of your body next to me Cover my eyes with hands to watch you dance Shield My eyes for The first day from the moment you first touched me I saw the hot day of the whole damn year I left my heart on the shore I left my heart on the shore You've got to have my bed You've got to have my bed Be my, 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 be my, my My all day, every night This love since the first day Wake up in this bed with you by my side I hoped and I prayed This one would be you You can have my love Oh, you have done my life You are my world, baby You are the sun Left and in the gay swing Be my, 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 be my, my, my all day A dead god Pray for love, feed on fear Join the game of Satan On the mountain within my lifetime There will be deeds Make good, there will be deeds I close my eyes I know I see her smile I close my eyes I know she loves me I close my eyes She killed my soul I close my eyes I know I hate her My joy is feeling good My pain is tragic My joy is feeling good My pain is tragic Pray for love, feed on fear Join the game of Satan I know I see her ¡Suscríbete! Necesito decirte Que mi mundo es muy triste Desde que te he perdido amor Ya no sé vivir Que extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Ya sabes donde estoy Un adiós Un adiós Un adiós Que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo amor Mi felicidad Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Necesito decirte Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad Una posibilidad Por si De amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré Aquí te esperaré Y me dijo Ya no soy tu Naila Ya no soy tu Naila